A ver, voy a saludar a alguien que está muy lejos de nosotros, pero muy cerca. No sé si me escuchas. Dibu, ¿cómo va? Dibu Corol saluda desde aquí. ¿Cómo estás? Hola, Crack, ¿todo bien? Todo bien. Gracias por atendernos, Dibu, la verdad. El cariño es siempre, el respeto, la admiración. Y en este caso, me encantaría llenarte de preguntas que tienen que ver con el fútbol, pero queremos agradecerte este gesto que has tenido para los chicos del Hospital Garrahan. Así que muchísimas gracias, Dibu, por estar del otro lado. No, no, un placer, un placer. Cuando me dijeron la opción de donarlo, los guantes del Mundial, no lo dudé. Solo por una causa para los chicos. Siempre te hemos escuchado y nos ha llenado de admiración el recuerdo y lo que has hecho con los chicos y lo que ha pasado siempre con la identificación que estos chicos tienen con vos y todo lo que ha pasado cuando hablan los chicos en Mar del Plata o cuando vos el otro día en los premios reconociste que tus verdaderos héroes eran tus padres. Nos has emocionado mucho, como en cada uno de los momentos del Mundial. Y como en este caso también, Dibu, que tus guantes estén aquí y que estemos arriba de los 30.000 dólares, que ellos puedan ir a un hospital y a los niños que más nos necesitan, te lo agradecemos de corazón, Dibu. Es un placer, estoy organizando con mi agente Gustavo, Santi, Liotta, mi mujer, la Fundación de Causa Niñez en Mar del Plata. Vamos a hacer algo grande si Dios quiere. Hay mucha gente buena que está organizando detrás de todo esto. No es solo el fútbol y levantar un Mundial, la Copa de un Mundial, sino es ayudar y darle un futuro a niños que no tienen la posibilidad de lograr. Bueno, nada, estamos todos disponibles para darte una mano. Si hay que ir a Mar del Plata, también estaremos en Mar del Plata, Dibu. En este momento los guantes que has donado están en 30.500 dólares, 30.500 dólares si no paramos. Aquí tengo a alguien también, arquero de profesión, entre otras cosas, y un gran tipo que también quiso estar presente. A ver, voy a charlar con él. Julio Falcioni con nosotros. Julio, ¿cómo va? Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Julio, muchísimas gracias. Se le debe dar la mano a Julio. Ahí lo estamos viendo al Dibu. No sé, Dibu, si vos lo estás viendo. Hola, Dibu. Hola, Julio. ¿Todo bien? Ahí lo veo. Todo bien. Felicitaciones. Felicitaciones por todo lo conseguido, por tu carrera y por este gran acto de donación. Seguramente la subasta seguirá creciendo y le hacemos bien a los chicos. Es muy bueno. No lo escucho muy bien a Julio. Bueno, yo, él dice nada, que él está, como todos nosotros, muy emocionados y te felicita por todos tus logros. Pero bueno, esto de sumar con lo de todo lo que estás haciendo por los chicos es sumamente emocionante. Julio, ¿vos hiciste debutar a Gustari? Sí. Gustari es de la banda de este, ¿no? Me parece que es más grande, ¿no? Gustari es más grande. Gustari es más grande que vos, Dibu. Sí, sí, Oscar, sí. Oscar es del 88, 87, sí. ¿Quién se asoma de tu familia por atrás? Porque estamos hablando de niños. Sí, por favor. Estamos hablando de niños y queremos saludar. Ahí tengo, mirá, está Santi y Abba también. Ahí está. Está bien, está bien, está bien. Sí, lo quiere, lo quiere. Bueno, acá estamos con Julio, estamos con el Dibu. Estamos, mientras vas sumando, estamos en 31, estoy al lado de los guantes. La verdad que es tremendo lo que está pasando hoy. Pero digo, aguantame un segundo, aprovecho a Julio también. ¿Me bancan? ¿Estamos? ¿Podemos mantener esta charla cinco minutos? A ver si esto sigue sumando porque estamos en 31.500. Le pregunto a Fran, ¿puedo cinco minutos más? Sí, porque sigue creciendo. Cada vez que volvés, por ahí, ¿cuánto vamos a estar a la vuelta? No, no, yo no quiero ni decir 31.500. Yo me plantaba en 25, para mí estaba bien, Julio. Estamos en 31.500. Sí, pero llegamos. Seguimos, ¿no? ¿Qué otra cosa más importante tenemos que hacer? Sigamos, sigamos. Julio, vos querés hacer una pregunta al Dibu. Dibu, vos le querés preguntar algo a Julio. No, ¿en qué año te fuiste de independiente, Dibu? Si me escuchás. Si lo escuchás, ¿en qué año te fuiste de independiente? Pregunta Julio. Escucha un poco cortado, la verdad. No sé si es internet o no. ¿En qué año te fuiste de independiente, Dibu? Pregunta Julio. ¿Qué dijo? ¿En qué año te fuiste de independiente? ¿Qué edad me fui? Sí, ¿en qué año más o menos? Sí, sí. Eh, 2009 creo que fue. 2009. 2009. Ah, cuando estuvimos nosotros en el 2005 estabas ahí. En el 2005 estabas ahí, dice Julio. En el 2005. Pero muy chiquito. Eres un niño. Claro, yo en el 2005 estaba ahí, pero estaba en octava, novena, por ahí. Claro, bueno. Nosotros le dimos lugar a Amba, a primero a Ustar y después a Amba. Sí, sí. Así que, si lo hubiéramos visto, era muy chiquito. Muy chiquito, sí. Perdón, estoy entre dos grandes arqueros que ha dado esta tierra. No, uno muy grande. ¿Uno muy grande? No me compare, yo no. Y el Dibu, Julio y el Dibu. Lo mío le da. Lo de edad. Escuchame, Dibu, vamos a ver la jugada, la que nos dejó a todos, una de las jugadas. Y Julio me va a analizar aquí. Vamos a aprovechar, te robamos dos minutos mientras vas subiendo, estamos en 32.500. Todas esas circunstancias del Mundial, la gran jugada que define todo. ¿Vos la viste, Julio? Sí, las dos. Primero estabas mostrando la de Australia y esta es la de Francia. La del final. Sí, buenísima. La apertura de piernas. La reacción que tenemos que tener todos los arqueros. ¿Alguna vez sacaste algo así, Julio? ¿Con barquero? Era una final del mundo. No, 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 no. Bueno, este muchacho lo hizo contra Francia faltando un segundo. Era una final del mundo, no. Pero vos podés decirme a mí, en tal partida, yo te creo, Julio. No, pero tanta memoria no tengo. Bueno, el Dio está aquí con nosotros, desde la tranquilidad de viajero de su casa. Mientras esto va sumando, Julio ha venido. Julio, en... Si están los de Colombia, por ahí se acuerdan de alguno. Ah, ahora voy a ver si vuelvo a Colombia. Estamos en 33.000. Julio, nada. ¿Vos superaste la enfermedad? Estoy bien. ¿Estás bien? Sí, ahora sin trabajo, pero bien de salud. Cambié un poquito la voz, nada más. Sí, sí, sí. Después, los que saben, los doctores dicen que... ¿Qué te dicen los doctores? Es decir, porque te ven bien, estás bien. Sí, yo tuve una... Bueno, un cáncer. Sí. El cual me... Me salvé de mucha suerte. Una gran operación. Una gran operación que hicieron. Sí. Y después de casi un año, pude volver a tener una vida normal, sí. ¿Qué te pasa como arquero? Julio, te saco y vamos para el otro lado de nuevo. Aprovechando está el Dibu ahí, mirando y escuchándonos. Cuando aparece un arquero de estas características. ¿Cómo ves al Dibu, que es un arquero que se metió bien en el equipo? ¿Con esa personalidad? ¿Con todo lo que es el Dibu para nosotros, para el plantel, para sus compañeros? Es que es lo que jugamos en el arco. Están locos, ya lo sé. Sí. Un poquito sí. Pero es el lugar más lindo del mundo. Sí. El área y el arco es el lugar más lindo del mundo. Y lo que pudimos disfrutar de eso, así lo vivimos. Y lo muy bueno que tiene Dibu, más allá de sus actitudes, de sus condiciones, es la voz de mando, el dominio del área, que lo hacen más seguro y más importante para sus compañeros. Por eso sus compañeros juegan con más tranquilidad. Dibu, dijo Julio una frase que nos encantó recién. Dijo, el arco es el lugar más lindo del mundo. Dibu, ¿el arco es el lugar más lindo del mundo? Sí, para mí sí. Y dijo Julio, yo no me animo a decírtelo, pero tengo acá a Julio, ¿el arquero está un poco loco? ¿Papá? ¿Si el arquero está un poco loco? Sí. Y sí, le tienen que sacar, fallar unos cables. Pero muchos no subestiman, pero somos los más inteligentes para mí. No, pará. A ver, lo que ha pasado, y Julio está aquí para opinar conmigo, Dibu, sos consciente de lo que ha pasado contigo a partir del Mundial y con todos los chicos de la Argentina. Hoy los chicos andan por la Argentina, es una imagen que vos debés ver, con tu camiseta, con tu número en la espalda, con tu uso. Mi nieto. Por ejemplo, Julio dice, mi nieto anda con la camiseta. De ocho años anda con la camiseta y dice que es el Dibu. Bueno, mi hijo, gracias a vos, y esto, no sé si agradecértelo o putearte, anda en el living, entre los floreros disfrazados del Dibu, volando de sillón a sillón, Dibu. Es tu culpa, ¿eh? Bueno, ahí anda, Dibu. No sé si se nos quedó o está. Se nos quedó. Se nos quedó. Bueno, ahí lo tenemos. Estamos en 36 mil dólares por los guantes del Dibu. Bien, bien, bien. Y lo que dijo Dibu tiene mucha razón. ¿Qué dijo? Se escucha, ¿no? Que los arqueros son muy inteligentes. Sí. ¿Por qué? Porque desde un buen arquero se hace un gran equipo. Un gran arquero se hace un gran equipo, ¿no? Sí. Exactamente. Desde un gran arquero se hace un gran equipo, Dibu dice aquí, Julio. ¿Alguna vez pensaste de chico algún otro puesto en la cancha o siempre lo tuyo fue el arco? No, a mí me encantaba jugar al futsal. Sí. Cuando era chico, jugaba mucho al futsal de nueve. Jugaba en cancha de nueve en la categoría de mi hermano, que era más grande, atajaba ahí. Y cuando jugaba a mi categoría, me gustaba jugar de nueve. Por eso me siento cómodo jugando con los pies y eso. Pero no, siempre la pasión era el arco, toda mi vida. Me sumo y sumamos a Stefi, que está allí en Colombia también, en otro de los lugares de la región. Estamos en 36.500. Stefi, gracias a Dinews por permitirnos en este espacio. Mirá, Stefi, nos colamos todos. Nos colamos con Fran, me metí yo, está Julio Falcioni, está el Dibu, están los guantes. Entonces, ¿podés pedirle a la gente de Colombia que por favor también se meta y participe por estos guantes, a ver si llegamos a los 40.000, Stefi? Te digo que si la última de la oficina... Invítanos a todos ustedes un café colombiano, ya mismo vamos a llamar para que les den una tanda, porque, Dios mío, lo que admiramos a todos ustedes aquí no es normal. Empiezo por el señor Julio César Falcioni, porque acá en América de Cali, el Once Caldas, la gente lo ama, lo amamos. Y pues al Dibu, imagínate las alegrías que nos habrá dado nosotros no siendo argentinos y viendo esas alegrías que nos transmiten con el fútbol y esos guantes que tienen toda la magia, toda la energía de lo que fueron esas manos en ese mundial, esa tajada apoteósica en el partido de Francia. Por favor, todos los que están en Colombia en este momento, es por una causa divina. Es para ayudar a la gente que tiene cáncer, para ayudar a la unidad de pediatría de un hospital de Argentina, al Hospital Garrahan, que además es muy especial. Así que para todos ustedes que aquí en Colombia están conectados a través de The News, también por el tema de YouTube, por nuestro canal de YouTube, que se metan y aporten su granito de arena para que esta causa logre salvar vidas, sobre todo, y a ustedes. Bueno, los esperamos acá en Colombia porque tenemos que hacer una fiesta. Y una pregunta, ¿todos los arqueros argentinos son así de altos? Porque, o sea, lo que es, el Divo, el chiquito Romero, el señor Falcioni, o sea, todos son gigantescos. Me causa mucha curiosidad con qué los alimentan en Argentina, porque, Dios mío, qué estatura que tienen. Bueno, le pedimos a toda la gente de América, aprovechando la presencia de Steffi ahí en Colombia, que también participe. Estamos en 38.000. 38.000. Vamos, vamos. Que suba, que suba. Vamos a ver, vamos a sacar de la pantalla la imagen, Fran, con el número 38. Yo ya no la veo más. ¿Me das tres minutos más? ¿Tres minutos más? ¿Cuánto volvemos? ¿En 41? ¿Estamos cuando volvemos? ¿Estás animado o no? Sí, en tres minutos podemos llegar a 40. Todo lo que necesite. A ver, y quiero saludarlo a Divo, que está ahí, que se está aguantando. Divo, nos quedan tres minutitos. Tenemos tres minutos para cerrar. Ojalá lleguemos a los 40, Divo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Te sentís bien, Divo? Que tus guantes junten un dinero que esté destinado a los niños que aquí lo necesitan. El Hospital Garrahan, ¿te sentís bien? Me imagino que también te provoca lo mismo que a nosotros, cierta emoción, Divo. Es hermoso. La verdad es hermoso. Ojalá que se recaude y hagamos más cosas para que juntemos más. No solo sea una vez. Está bien, no se juegan finales del mundo todos los días. Son los guantes especiales que los podría haber tenido acá en mi casa en un cuadro. Pero yo creo que ahí, capaz que eso al niño lo ayuda muchísimo más que a mí tenerlo colgado. Así que ojalá lleguemos a los 40 y si no, haremos más cosas para llegar a mucho más. Ok, muchas gracias. Siempre está ahí el Divo, Julio. No, 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 pero no, Julio dice que no le podemos pedir, encima no le puedo pedir guita. Y se lo llevamos para el cuadro. No, 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 es que el cuadro le salga a 45, Lucas. Bueno, me encanta, Divo, que tengamos esta posibilidad de no hablar necesariamente de fútbol, de poder hablar de ayudar a los niños. Que vos nos contaste que también tenés idea de colaborar con la gente de Mar del Plata, ¿no, Divo? Repetíme igual, pero tiene que se cortó todo. Nada, que más allá de poder hablar de fútbol, uno está tentado de hacerte preguntas del Mundial. Nos encanta poder charlar contigo de esto que tiene que ver con la solidaridad. Y me pareció escuchar en algún momento en el arranque que algo querías hacer en Mar del Plata. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos la fundación que se llama Causa Niñez. Sí. Que hicimos todo un proyecto que se llama Fair Play Initiative con Gustavo Agoni, Santiliota y mi mujer. Sí. Para ayudar a miles y miles de chicos en Mar del Plata, no solo alimentarlos, sino ayuda psicológica, futbolística y cosas médicas que necesiten los chicos. Así que, si Dios quiere, lo vamos a iniciar muy pronto ya. Bueno, ahí estaremos seguramente para lo que necesites, para brindar información, para ayudar, para colaborar. Así como vos estuviste aquí con nosotros y cada vez que te lo pidan. Fran, a ver, Divo, Julio, aguánteme un minuto. A ver, vení conmigo. Vamos para el cierre. No, acercándonos. Tengo el martillito porque hay que cerrar esto, hay que cerrarlo, don Julio, de alguna manera. Cuánto tiempo nos queda. Vení ahí al costadito, al lado de Julio. Yo te voy a entregar el martillo. Julio, gracias por venir. Quiero que Divo esté presente también sobre el final de esto. Yo le puedo mandar un saludo a Emiliano. Sí, obvio, cómo no. Divo, muchas gracias. Voy a aprovechar la oportunidad antes del cierre, que ya estamos en 40.000 dólares. 40.000 dólares, pará, 40.000 dólares. 40.000 dólares. Hoy hablaba con la gente de la Fundación y con la gente del Garham. Hoy estamos en 10.000. Hubo en los últimos 15 minutos 25.000 dólares de oferta, Divo. Bueno, me querés ser Ministro de Economía. Escuchá, estamos entonces en 40.000 dólares. 40.000 dólares. ¿Usted qué? ¿Lo cerrás o esto qué había? Ya estamos para cerrar. Mirá, le vamos a avisar a la gente que quedan un minuto, dos minutos. ¿Cuánto más le damos? Un minuto. Un minuto. En 40.500. Pará, pará. 40.500. Divo, nos quedan 30 segundos de esto. Me puedo. Los segundos finales, Divo, son tuyos, son tu especialidad. Salí a achicar este arco. Estamos en 40 y... 41. 41. 41. Vamos a cerrar. Si no hay más ofertas, le damos un poco de tiempo a la gente. Pregúntale, Julio. Julio, le damos un poco más de tiempo. ¿Sabés qué vamos a hacer? Sí. Tenemos un minuto más. Achicamos el incremento a 250 dólares. Entonces, la próxima oferta sería de 4.250. Por si alguien no quiere poner 500 y pone 250, mientras le damos tiempo que piensen, yo le puedo pedir un saludo al Divo para mis hijas. No, bueno, pero pará. No puedo volver a casa. Pará, no lo jodas. Yo tampoco le pedí para mí. Yo le voy a pedir. Vos tenés más chance de verlo. Yo me tengo que ir en dos minutos. Dale. Vamos a cerrar. Cerramos, señoras y señores. Aquí cerramos de The News para todo el planeta. 41.200. 41.500 dólares. Vamos a cerrar a la una. Sí. Vamos a cerrar a las dos. No hay más ofertas. ¿Estamos seguros, don Julio? Cerramos. 500.000. 41.500. 41.750. Cierre que se me va a decir. Vamos a cerrar a la una. Vamos a cerrar a las dos. Si no hay más ofertas, 42. Pasa esto con la gente que quiere seguir poniendo. 42.000. Buscamos 42.250 a la una. 42.250 a las tres. Cerramos. Muchas gracias por participar. 42.000 dólares. Más olares. Vamos a aplaudir, Julio. A todos. Julio. 42.000 dólares. Dibu, querido. La verdad, emocionados estamos, Emi. La verdad que estamos emocionados por todo esto. Muchísimas gracias por habernos atendido. Sabemos que estás... Nada. Te robamos más tiempo del que nos podías brindar. Así que muchísimas gracias, Dibu. Gracias, chicos. Un placer. Buen número para los chicos. Abrazo grande. Abrazo grande hasta cualquier momento.